Buen día con todos. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de clases, segunda semana del curso de Windows e Internet. Buen día con todos. Bien, hola. Nos quedamos a realizar el día de hoy, nuestra segunda parte de modificios ejecutables, y ya nos toca nuestros charmap. Muy bien. O entonces, a ver, yo los charmap, o mapa de caracteres. Bien, a ver, ya le explico, ¿Qué son los mapas de caracteres? Bueno, son un conjunto de datos, letras, símbolos, números, que nosotros podemos encontrar. Para poder interactuar un poco más breve, un poco más rápido, en caso de que no visualicemos con la comodidad que deseamos que necesitamos información. Bien, procedimiento para ello. Abrirlo de notas, como es el caso. Bueno, podría ayudarnos. Lo que nos importa es el charmap, dicho ejecutable. Puedo ingresar tanto con Windows R, charmap, uno, de este modo, que por defecto acá nos va a decir Arial. Es su defecto. Otro modo es presionar la tecla Windows y escribiendo mapa de caracteres. Como tú deseas, pide ejecutable, pide nombre, igual modo, vamos a empezar a lo que es el mapa de caracteres. Igual nos deriva, mapa de caracteres. Paso uno. ¿No? Listo. Los caracteres que son básicamente, son formatos constituidos por letras del abecedario, mayúsculas, minúsculas, nombres, símbolos, signos, etcétera. Todo lo que podemos visualizar aquí. Estos son los mapas de caracteres. Listo. Ok. Tenemos dos corchetes, llaves, este simbolito que se llama Ampersand, marca registrada, copyright, una buco diéresis, en fin, ¿no? Este tipo de caracteres los podemos encontrar aquí. Todos ellos. A lo mejor no nos es tan fácil poderlos hallar. Necesitamos algunos de estos símbolos. o signos para interactuar de una u otra manera. Bueno, pues acá lo vamos a poder encontrar muy fácilmente. Guarda esto para que Dios mira. Dice que pesa ver eso. Uy, qué rico. Yo compré para mí, pero no. Pueden apagar su micrófono, por favor, cuando ingresen. Si se pica sus audios que no van a la clase. ¿Eh? Bueno, como les decía, ¿no? Es una variedad de caracteres. Por ejemplo, con diéresis, diferentes signos, diferentes acentuaciones. que podemos necesitar o requerir por acá más signos en caso que necesitamos. Algo tipo de situación. y bueno, vemos aquí, ¿no? La variedad de caracteres, como se denomina, que podemos por aquí conseguir, podemos lograr, podemos obtener. tenemos que estar un modelo con un mandala. Bueno, volvemos aquí. Necesitamos algunos de estos símbolos. Vamos a poner. A ver, necesitamos a lo mejor nuestros, denominamos llaves de aperturas. Selecciono un clic a dicho llave de apertura. Seleccionar y toda la otra llave de apertura que está por acá. Seleccionar. Bueno. A ver, ¿cómo salimos de aquí? Cliqueo, cliqueo. A ver, ¿quién recién ingresa a clases? Está avanzada. No lo dejamos ahí. Bueno, otro que recién llega a clase. Ahora me comienzo a dar la sorpresa que tengo muchos alumnos que iban bien tarde a clase. Bueno. Requisito estos símbolos para poder cambiar algún otro símbolo, pues no hay otra opción que darle clic a un lado para que esto se deseleccione. Vamos a seguir copiar. Copiamos esto por el caso no es. Si tú quieres un símbolo tienes que cliquear primero seleccionar. No es que tengas en tus caracteres para copiar, para copiar. Entonces ya puedes dar clic en copiar. Ahora sí, estando de esa manera copiado, puedes ir al espacio por ejemplo, blog locusts, pegar, por ejemplo. A lo mejor queremos ir a Word. Ahora le puse una tila, claro que porque bueno. Puedo ir a Word a lo mejor pegar, tal vez lo requieras en Word. Hemos hecho lo mejor. Tal vez, tal vez lo requieras trabajar para Excel, que interactúe con Excel. Tal vez, en alguna celda la información que quieras puedes adjuntar esto. Tal vez, tal vez lo quieras para trabajar en PowerPoint. Vamos con ello. como siempre, por aquí, recomiendo borrar los historiales. Listo, voy acá a PowerPoint, de repente lo quieres mostrar de esa manera, en tu diapositiva, porque requieres trabajar con ello, ¿no? O, pues, a lo mejor lo requieres trabajar en alguna otra aplicación. Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer conozco Indensite, por ejemplo. No sé si conozco en esta aplicación, pero bueno, me los muestro. En algún momento, seguramente, trabajar con UTS. Es un módulo mucho más avanzado. En tanto, esto se encuentra en memoria, pues, se va a poder adherir. Voy aquí a mi programita Indensite. Voy a abrir, para que Indensite se vuelva un poco a encargar. Tiene esta característica. Tiene que formular un recuadro de texto. Y ahora sí, ahí procedo a pegar. Procedo a seleccionar. Estas, incomodidad visual, ¿no? Porque recién se comenzaba a conectar. No sé por qué tanta recuadra se conectaba la clase. Bueno, ahí está, ¿no? Así sea el programa N que trabajes, ahí está. ¿Sí? Disponir los caracteres que tú tengas, que tú quieras trabajar, lo que tú simplemente hayas copiado. Ya está, ¿no? Bueno, si no tienes los caracteres, los borras, y eliminas, y buscamos otros caracteres. Por ejemplo, aparte de ello, ¿qué podría ser útil? Tal vez, para nuestro día a día. Pues, a ver, vamos con esto de acá. Corchetes. Cliqueas, seleccionas, cliqueas, seleccionas. copiar. Mismo procedimiento, misma logística. Vamos por acá. Lo podemos pegar. Ahí está. Y lo mismo lo puedo pegar en cualquier lugar que nosotros requerimos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nos permite trabajar con los caracteres. Esa es una parte de los caracteres. ¿Eso es todo? No, es una parte. Ahora voy a especificar algo más que puede ser cortado. Vamos a suponer que tú requieres algún símbolo. ¿De acuerdo? O sea, a ver, no puedo ponerlo. Tomando cualquier número al azar. Ok, no me da esto. Vale, puede decir que esté aquí, no me está teniendo el símbolo que es este. Voy a cerrar un rato todo esto. Voy a un Word. A ver, vamos a ponerlo con Word. Y por aquí con mi ahora necesita poquito focus que no me aportará algo a la clase. Cambio de color. Ok. Vamos acá, por ejemplo, tecla alt más sesenta y cuatro me da arroba. Al más noventa y siete que me da la A. Al más ochenta y ocho me da X en mayúscula. A cuarenta y uno simula apertura. A cuarenta. Ya. Precieron los diferentes números y me da un diferente resultado. Ok. ¿Qué es esto? Es este, ¿no? A lo mejor si tienes algún carácter que deseas obtener. Cualquier carácter. ¿Sí? Y esto se llama código ASCII. O por aquí con cross y para esto el código ASCII que ya para el elemento lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a entrar aquí código ASCII. Códigos ASCII. Voy a pasar aquí el código ASCII. Código ASCII. Ya. Tenemos toda esa plantilla. Eso la pueden dar en internet por si el caso. A ver, buscar algún símbolo o algún signo o algo en especial que considero que puede ser útil para nuestro día a día tal vez algo que requerimos. A ver, ¿cuál podría ser por acá? Un agujo diéresis. Ya, ahí está. 129. Acá lo dicen. Yo no lo digo. Camarita no. Ahí está. Ya me permite verlo. Código diéresis, tecla AL más 129. Un minúcleo con diéresis. AL 129. Bueno, ¿qué hacemos con esta información? Genial. Vamos al Word. Paralelamente a los que estamos viendo carácter. Presiono la tecla AL 129. Suelto. ¿Qué aparece? O con diéresis. Otro carácter, a lo mejor que vemos, ¿no? Porque a lo mejor no lo encontramos tan fácilmente en el mismo carácter. Puede ser una opción de carácter. Pero vamos a poner, no la encuentro. No está. Bueno, por ejemplo, el signo de cierre pregunta, que no lo he visto por ahí. Acá está. Le indica que es, acá lo pueden ver ustedes, ahí está. AL más 63. Cierre de interrogación. Muy bien. Voy aquí. AL 6. Sin soltar AL. 3. Suelto todo. Listo. Signo de cierre de interrogación. Por ejemplo. Más caracteres. Por ahí que no encontramos. Necesitamos, pero no está. A ver, ¿cuál podría ser? Uno que sea útil para nuestro día a día. Creo que una variedad de caracteres. A ver, el signo de interrogación. Listo. Por acá está. Abre, signo de exclamación. Bueno. Tenemos AL 167. Claro, 173. Dale, le cambié el lenguaje. AL 173. Listo. Y de cierre. Y el de cierre de estar por acá es AL 33. Muy bien. AL 33. Y así, podemos tener los diferentes códigos ASC. Que también nos podríamos conseguir el map caracteres. pero si por alguna razón no está ese map de carácter. No lo encontramos. Es un poquito complicado. Bueno, esta es otra alternativa para poder hallar. ¿Sí? Acá está. Es en la página. Búscalo en internet. Código SASC. ¿Cuerda? Muy útil esto de los códigos ASC. Y tú puedes encontrar y visualizar ello. Y acá te da, por ejemplo, lo que eres ñ en minúscula al 164. Bueno, vamos a ir. Al 164. Al 164. Ñ en minúscula. Al 64, arroba, al 65, al 66, al 67, al 67, al 68. el show web. Ahí puedes conseguir tu abecedario completamente. Creo que me pasó una letra web. En fin. Vale, ahí está. Eso es lo que puedes conseguir con tus códigos ASCII. Como decía, este aquí es registrado al 163. Ya. A ver, ¿cuál es el siguiente contexto? ¿Tienes por aquí a lo mejor algún carácter? Vamos al otro caso. Vamos a ver, ¿cuál sería el caso? Vamos a ver un carácter no muy común por acá. A ver. Ya, eso de aquí. Que es barra inclinada. ¿Ok? Barra inclinada. Voy a hacer aquí. Voy a pasar un momentito a Excel para compartir unos tips extras a todo lo que estamos viendo. Pero pues no se mareen con eso. Por ejemplo, tienes tu arroba, tienes tu barra inclinada. A ver, se puede por la tangente y después barra inclinada de tiempo. Le suma y resta. Ya, supongamos que tienes estos cuatro caracteres, ¿vale? ya tienes estos símbolos, estos signos. Símbolos y signos. ¿Ok? Ya. Si tú quieres saber cuál es la combinación para hallar eso, que no sabes. ¿De acuerdo? Y no vas a acercar a tu copia, que copia, que copia, que copia. Bueno, tomas el símbolo, el signo que está por aquí, por ahí, por allá. ¿Vale? Lo pasas a ese. Pones igual, pones código. Lee. ¿Qué dice código? Devuelve el número del código del primer carácter, del texto del juego de caracteres usando por su PC. Devuelve el número. ¿Sí? Porque vamos a poner que no me acuerdo con qué consigo arroba. No sé cómo consigo hacer barra invertida más, menos, no lo sé. Bueno, voy con código, selecciono la celda que tenga el valor y acá me dice ah, ¿Qué tal resultado? Devuelve el número. Y para no repetir voy a poner una ñ en mayúscula. Me late la curiosidad y me dice listo, genial. Ok, entonces, aprobarlo. Me indica que es al 64, ¿Será cierto? Al, 6, 4, listo, genial, super. Al, 4, 2, super, lo conseguí. Al, 4, 7, a ver, hay otra cosa que lo que por acá. Al, 4, 7, al, 43, ah, genial. Al, 45, bien, al, 209, bien, y acá viene el interrogante y eso justamente el punto que le diga. Profesor, al, 209, me da esta D, no me da la ñ en mayúscula. Al, 20, no me da la ñ. Tranquilo. Por eso justamente quería llegar a ese punto para darte unos tips extra a todo esto. Si no funciona, en un momento que dé tranquilo, vas a hacer esto. Al, le agregas un 0 y pones 0, 2, 0, 9, y listo. ¿Se da cuenta? Como dijo, al, 0, y el número que te dice. Ahí está el truquito. ¿Sí? Y ahora sí, puedes conseguir el carácter que tú quieres. Puedes buscar en internet cualquier símbolo extraño que necesitas tomar y no sabes cómo combinar. Tienes modo A, más B, caracteres. Profesor, no hay más B, caracteres. Modo B, código adquirido. No sé, está en un mundo tantos caracteres que me pierdo. Tranquilo. Pasa al Excel. con tu código y ya está. Consigues el numerito. ¿Ok? Consigues el numerito. Ya está. Ahora, si tu policía es diferente, yo no quiero el número, ¿qué hacer? La combinación de números, ¿qué me dará? Bueno, si eres tan, tan, eh, científico en comprobar todo ello, bueno, no hay problema. Para ayudarlos. Ahí haces esto. Igual. Caracter. A carácter tú le agregas un número. Vamos a poner estos números. Para no escribir, ¿ok? Carácter 64, me da arroba. Carácter tal, me da tal, tal, tal. Te da lo mismo. Te brinda lo mismo. ¿Sí? Y ahí tienes algunos buenos tips. Si deseas conseguir algún tipo de cartel y no lo consigues, está Excel. Lo sigo que es el mejor de todos para conseguir cartel. Bueno, no, no quieres trabajar con ese, bueno, tienes acá tu barra, perdón, código SACI. Códigos SACI.com.ar. Te consigues una boleta. Si quieres, acá te das descripciones, te cuentas la historia, causa, motivo, efecto, y tienes más, y más, y más. Bueno. Ya, creo que con esto tienes para conseguir todo lo que quieres. Y encima te lo puedes convertir en un PDF, un texto plano, un plantilla de cálculo, documento de Word, imágenes, en inglés. Bueno, ¿y a qué más quieres pedir? ¿No? Puedes conseguir todo lo que desees. Así es sencillo, así es rápido. A ver, se los comparto acá en el chat. Espero que tengan su grupo para que ustedes mismos se puedan compartir después de la información. Comparto por acá, aquí está el internet, es gratuito. Te puedes encontrar las veces que tú desees. Listo. Ya está, ¿no? Luego yo, algunos tips para que puedas conseguir el carácter que quieres al momento que desees, así, de sencillito, así de rapidito. Le decía, ¿no? La clase pasada, requiere un poco de tiempo para poder explicar esto con calma. Ya está. Yo le enseñé varios métodos, varios modos, varias maneras. ¿Ahí acaba esto? No acaba ahí. Después lo que decir es la parte más productiva. Ahora vamos a poner como decir un bonus extra. Profesor, pero he visto que se puede pegar el simbolito, una carita, un telefonito, una persona hablando, una arañita, un telefonito, un loguito, una medallita, esto que se conoce como viñetas. ¿Sí? Pues vamos por la otra parte. Esto no es que no sea productivo. Aparte, más que todo, como vamos para adornar trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos a poner como decirle, hacer eso al paciente. ¿Qué hacemos? Volvemos a nuestro mapita de caracteres. Ya sabes, vendrá con tu mapa de caracteres, pues aquí caracteres, mapa, charma, como tú desees. Ya, profesor, no me acuerdo, dile map, de mapa, en inglés, o mapa, listo. Con tu mapa te guías, ¿vale? Creo que no es complicado llegar aquí. Listo, puedes cambiar la fuente que desees. El caso es esto. De haría, lo vamos a ir a web, web, things. ¿Sí? Web. Entonces, ahora es que no me complica la vida, escribes, p doble, e, veja. Y automáticamente le llamas a web. Automáticamente. Acá está el nombrecito que te pierdas. ¿Dónde dijo? Acá ahí. Aquí. Sí, no te salte, no te salte. Acá. Web. Web. Otro puntual que llega. Web. ¿Sí? Comienza a conocer ahora con esto quiénes son los puntuales de la clase. Pensamos en web. Acá está lo que te generó, quieres tu spider map, te la araña, y una valla de cositas que te puede, a lo mejor, agradar. O a lo mejor fuera necesario para tu trabajito, ¿no? Quieres poner, por ejemplo, esto es para que escuches. Bueno, si te invitas clase de inglés, he tenido alumnos que invitan clase de inglés, tú lo dices, escuchar, por aquí hablar, ¿dónde estás? Tiene la boquita, una persona que está haciendo el infotestayo. Y bueno, una variedad de símbolos, ¿no? Tienes la mascotita, un gatito, bueno, a lo mejor, ¿no? Por ahí que hay alguien, un colega, que se encarga de enseñar clases, inicial, primaria, secundaria, te puede hacer bastante eso para dar tu trabajo. Por lo mejor, ese campo de inspección es de igual manera. Y que te dio estudiantes que son colegas de diferentes especialidades, o bueno, en fin, a lo que te digas en tu vida, te puede hacer bastante. Ahora bien, la contextualización. A ver, ¿cómo lo puedo poner en práctica? Un ejemplo, con la Mona Lisa. Bueno, ya será, pero bueno, ahí está la Mona Lisa. Seleccionar. Copiar. Acá sí, con el blog de notas no voy porque el blog de notas no lo va a reconocer más cualquier cosa. Eso sí le digo, el blog de notas no. Bueno, voy a abusar de tu confianza, ¿no? Tienen que aporte mucho en la nota, pero no es el único. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, el Word. Primero voy a agrandar un poquito el tamaño, para que no quede tan pequeñito, a lo mejor tan monalísimo sería absolutamente nada. Si queda pequeño, bueno, habrá que agrandar. Bueno, ¿qué le hago? Quiere ser pequeño la Mona Lisa. Selecciono y lo voy a agrandar. Ahí está, ¿ves? Ahí la silueta. Ahí, no hay un parecido con los ojos. Ya, muy grandote, pero ahí está. Tú seleccionas tu imagen y a lo mejor no te gusta ese colorcito, no quieres en otro color. Bueno, vamos ahí a cambiar el color. En azul, en naranja, en azul marino, en violeta, en verde, verde, verde claro, naranja, con lo que tú quieras la puedes hacer. Claro, que un avión va a trabajar de esta intensidad. Repito, depende de la actividad que tú hagas, te puede servir. Por ejemplo, eso me puede servir tranquilamente con una clase de diseño 2B. Trabajarlo con la herramienta pluma, herramienta formas, puede servir. Con la herramienta PCIER, me puede servir. Con la herramienta manualizada, me puede servir. Para Photoshop, me puede servir. Para Corel, me puede servir. Para Illustrator, me puede servir. Depende de ingeniería, lo que utiliza. Para diseños básicos, super. ¿De acuerdo? Bueno, ahora la parte más productiva, que esto, pues no trabajar de esa manera tan gigante, ¿no? Tan grande. Un poco más pequeño, ¿vale? Unos 14, creo que está bueno. Pasa aquí, pones, por ejemplo, como vía, ¿no? La lista, ¿vale? Mira, de, el cuadro. ¿Qué pasó aquí? Porque me da todo pura forma. Este ICOC, Efecto. Entonces, que ahorita está como Wendix. Por si acaso, el Word lo puede trabajar como Wendix, pero, Word, no te dice quién es quién. En su caso, ahí te detalles. Entonces, bueno, un Word te automóralmente a Arial, ¿no? Porque si no, puedes no tener nada de lo que está. Cuadros. Después, aquí otra cosa. Ahí está, ¿no? Lista de cuadros. Enter. Puedes poner pues lo que es. Pero acabas con tu pedido de ahorita. ¿Te das cuenta? Vale la aclaración. Este Word tú lo puedes personalizar. No necesitas ir hasta este lugar del mapa de taraje. Es un ejemplo que lo puedes usar. Entonces, tu imaginación es tu límite entre lo que tú puedas crear o tu creatividad. Vamos a ponerlo así, ¿no? Pues sí, es un ejemplo. Otro punto por aquí. Vamos a tomar. Voy a retirar esa. Espero que tenga una más puntuales. Que no distraiga la clase. A ver, por aquí, ¿qué puedo sacar? Aprovecho de todo esto. Que no es el único. Hay más. Acá, este. Este que está hablando, ¿no? Voy a quitar esto acá para no llevarme dos. Selecciono a esta persona que está hablando. Copiar. Voy por acá. De un par de saltos de línea. Y me llevo a esta persona que está hablando. Pongo un poquito más de tamaño para que resalte. Le pongo un poquito si deseas. Ahí está. ahí está. ¿Vis? ¿Qué? Y ahí está, ¿no? Speak. Habla. Por acá. Vamos a buscar otro. El que esté escuchando, ahí con tus micrófonos, ¿dónde está ahí? ¿Te hace yo con tus micrófonos? Y así es fácil, ¿verdad? Que pues tienes que escuchar, ¿no? Listen. Escuchar. Ahí está. Vas con tu listen. Te puedes escuchar lo que te diga, ¿no? Si eres creativo, de acuerdo a la interactividad que tú hagas, a las herramientas que uses, pues te puede servir bastante. Ahí está, ¿no? No. Escucha, o bueno, habla, escucha, en fin. Tú manejas el recuadro, lo que quieras. ¿Qué más? Es lo único, ¿no? Hay muchos caracteres por aquí, a lo mejor, llame tu atención que puedan ser útiles. De acuerdo a lo que tú interagresas. Son los únicos vamos a decir así, viñetas que tenemos, no. Es eso, muy buenas. Dos, ese aquí. Bajamos, que se llama Windix. Es acá, o algo de la pinta. Windix. ¿Quién es Windix? Uno, dos, tres. Acá, ¿vale? Tienes tu Windix. Epa, ¿qué pasó ahí? Vale, vale. A ver si me la fió esto. ¿Qué pasó? Vaya cuestión. Se la fió todo. Qué raro. En fin. Decía, vamos por aquí, a los Windix. Vamos a cambiar, Windix. Windix tienes más, más. Pero acá, se va relacionado como que a símbolos y con los colesivos. A lo mejor, por aquí, la banderita de, o el logo de Windows 98, histórico. Windows 95. Bueno, ahí estamos a los Windows históricos. Se marcaron tendencia. Se marcaron la evolución del Windows. Historia, el Windows 95, es un Windows que simplemente tenías interfaz gráfica. No tenías audio, no tenías multimedia, ni video. Windows 98, que evoluciona, tenías de multimedia, tenías audio y video. Lo que produce, es normal, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el especial? Ya, pues, acá viene la plataforma, viene que las, los streaming, toda esa cuestión, las redes sociales, internet, pues, la mayoría que son jóvenes, pero sí es algo común, típico. Bueno, esto no era común, típico, para aquellos que nacimos plan 80, no era típico. Cuando estamos tenidos en los 90, ver que el Windows se proporciona multimedia, una cosa impresionante, para ahorita, pues, es como un típico, ¿no? Toda esa cuestión, pero bueno, en la evolución del Windows. Bien, entonces, con ello, estos caracteres, que por acá, ya cerró esto, podemos conseguir en el Windex, Windex 2, que acá más se genera por lo que son símbolos, repito, depende de la actividad que tú hagas, tal vez te pueda servir más, ¿no? Depende a lo que tú te digas. Puede ser mucho más útil, mucho más creativo. Repito, he tenido diferentes alumnos que son colegas, que trabajan en diferentes niveles educativos, y pues te sirve bastante si eres recreativo, no más que todo, si trabajas con niños, súper útil, todas esas herramientas. Bueno, depende de la actividad que tú te trabajes, te puede servir para hacer señalizaciones y cosas por eso. Depende, si no quieres hacer el trabajo, si tienes una aplicación a diseñarlo, bueno, ya, depende del sitio de cada uno. ¿No? Son herramientas, como les digo, que nos pueden ser útiles en diferentes circunstancias. Bueno, esto es lo que refiere a los mapas de caracteres, a los códigos ASCII, que quería hacer mención ahí. Y a estos extras, los Wendings y los Wings. Bueno, hasta ahí. Antes de pasar a otro punto, cambiar de chip, cambiar de tema, cambiar de temática, preguntas, consultas con respecto a ello. Están muy chéveres los símbolos, profe. Muy bonito. Sí, es bonito, muy práctico, como le digo, si tú no lo quieres enseñar, porque a lo mejor lo único que yo no es de diseño, no es de diseño, no es de computación, para que hacemos un mundo a la cabeza donde conciera este símbolo. Lo buscas. Profesor, no me sale esto, esta cuestión de la palabra con tilde. La gente puede ayudar a ellos. Bueno, eso depende bastante de cómo esté confiado tu teclado, en esa parte de lo que es la palabra con tilde, pero hago énfasis por aquí. Espero que no pueda servir. Es otro mundo que hicieron importante, pero que a veces cuando pido participaciones, yo hago hincapié, A ver, ¿por qué no tildas? ¿Por qué no es? Bueno, a lo mejor no es que no quieras tildar. La cuestión es que, a lo mejor, tu tecladito se hace un poquito confuso de esa cuestión. ¿Cómo lo tildo? Porque no me da algo de eso. ¿Puede eso? ¿Para qué? Si dijiste algo, pues si yo no te enseño. Tampoco tiene mucho, mucho por ahí. Bueno, al menos en mi tecladito un poquito cambia acá el contexto con este teclado. Mi teclado yo suelo hacer esto. No sé ustedes. Presiono esta teclada que se ha gustado de P, que en mi caso no da corchete, en mi teclado no da corchete. Sino más bien en mi teclado me da el equivalente. O sea, bien raro este teclado. A ver dónde está. Hay que equivaler a mi teclado. Está totalmente diferente de mi teclado con lo que es este. Mi teclado, este símbolo de arriba y me da este abajo me parece algo así. Bueno, lo que yo más creo que el teclado es esto. No sé, depende de la confidencia del teclado, depende de tu modo del teclado, depende de mucha variedad pero bueno, vamos a intentar. Al costar el P yo tecleo esto después la vocal que quiero. Y así me tilda. A ver, vamos a ver si es este. Este con su O de mayúscula y U A E Bueno, en el caso así me tilda así ustedes como leía la tilda así. Para ello, hubo un dato. En el teclado, vale, este es el teclado de México, no es el teclado de México, está en Perú. Mi amiga de aquí. Teclado español Perú. Primero. Bueno, fue yo mismo pero es que la misma titulación también. A ver, repito, A, E, I, O, U. Así va la tilda. Ahora, voy a buscar otro teclado, por ahí que pueda disipar esa duda. Vale, vale, vale. Este se parece bastante bien. Este sí. Exacto. Pues río, ¿no? Al costado de la P este es mi teclita. Me parece un... Lo que tengo así me parece lo que sucede. La hermosura que prueben ustedes tecla, vocal, tecla, vocal, tecla, vocal. Pues si te tilda, bien, tildas, de otra manera, pues genial, ¿no? Muy bien. Acá también tiene un parecido este. Depende de tu teclado. O sea, cómo se configura, vale, por ahí que le pique un teclado alta. Este se parece bastante. Teclado inglés, teclado francés, qué tipo de teclado le has configurado allá. Pero bueno, sería bueno que practiquen ello para que sí puedan tildar sus palabritas y correctamente. No tiene ese problema. Profe, a mí me sale la tilde, pero la tilde inversa, la tilde echada para un costadito. Ay, 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 ay. A ver, vamos a ver cómo podríamos tratar esto. Aprovechamos a hablar que hablamos de teclado y esto. Aprovechamos, a ver, un pequeño pasito, a ver cómo configuramos. Mira que estoy con el Windows 11 un poquito diferente de lo que suelo trabajar. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver eso. A ver, un momento. bien, a ver, vamos a ver aquí. tecla Windows, control, control, para entrar al panel de control, ¿ok? Uno, puede ser panel, puede ser control. Escúntale, el Windows R, control, acepta. Es lo mismo, y debe entrar al panel de control. si tú cuentas con íconos en todo tu escritorio, pues, aunque yo no suelo hacer eso, al menos el saludo de buen día lo suelo dejar acá, ¿no? Gracias a la clase, espera un momento y todo esto. Pero muy a margen de eso, no suelo dejar íconos, porque esto consume recursos. ¿De acuerdo? Digo, ahora que quiero el eterno motor, ahora bombardeando o cargando tantos íconos en mi pobre escritorio, ¿para qué? ¿Para qué? La idea es que sea lo más rápido posible el ordenador para poder fluir, trabajar cómodamente en la clase, ¿no? También puedes trabajar personalmente con comodidad en la clase. Bueno, decía, después de esto, entramos al panel de control de la manera que deseamos y tenemos el acceso a ver con las dos. Dos, cuando estemos aquí en la opción de ver, puede ser que tenga sí con los grandes y con los pequeños. Yo te recomiendo que cambies en la opción de ver por categoría. Más cómodo hacer para explicar. Muy bien, estamos en esta ventanita, o lo más parecido a esta ventanita. Esto es similar según el 7, 8, 8.1, 10, 11. Muy similar. Lo que sí, aquí tengo que hacer y que empieza antes de entrar y comenzamos con que no hay, que no está, que no se parece, que es lo que hay. Para ello, podemos apreciar bien Windows Pausa. Ya conocemos ello, Windows Pausa. Porque lo que me importa aquí, discernir, pues, tener claro es, ¿qué edición de Windows tiene? Si hay 7, 8, 8.1, 10, 11, no es el caso. Me refiero a eso. Tienes una versión Pro, tienes una versión Home Basic o Home, se depende, ¿no? Las anteriores le llaman Home Basic con Premium, si no me equivoco. ¿Sí? Las versiones del 7, el 8, le llaman así. Bien, el Pro, le llaman Single Language. Bueno, en mi caso trabajo con Pro. No me gusta trabajar con otras versiones. Bueno, no sé si tengo una versión empresarial, bien extraño que quiere trabajar con ellos. Un empresarial o una Workstation de César en casa. Pero te quiere trabajar con Home y con Pro. O Single Language. No me dice. Bueno, hago este hincapié por si es que no funcionan las parecías que muestran. No soy responsable de ello, es tu versión que tiene la impresión. Vale la creación. Si es que pasa eso. Si no, genial. Si acaso, hago hincapié. Bueno, reloj y región. Vamos a reloj y región. Fecha y hora no es tanto el caso. Vamos acá a región. Listo. Primero, tu formato debería de estar en Español Perú. que vos seas de otro país. De otro país, bueno, vos cambias al país que seas. ¿Un problema? ¿De acuerdo? O no. Y bien, para que rejas a tu formato y puedas declarar como en tu país tu teclado. En nuestro caso, la mayoría de nosotros estamos en Perú, ¿no? Quiero. Bueno, entonces lo dejamos en Perú, uno. Ya está. Por acá puedes cambiar el formato con este. Este no es el caso. Vamos a configuración adicional, luego de Español Perú. Clic. Listo. Tu número. Tus decimales separas con punto o con coma. Acá tienes tres opciones. ¿Cómo quieres separar tus decimales? En mi caso, mis decimales separo con punto. No sé cómo quieran trabajar. Tu símbolo de separación por coma. Tu símbolo negativo con menos. ¿Quieres con otro símbolo? Bueno, queda a tu gusto. Esto es un detalle que considero si trabajas con Excel que es bastante útil. Cuando trabajas con lo que son las funciones en Excel. Usualmente cuando uno trabaja está con su punto y coma que la verdad a mí me estresa trabajar con punto y coma. No me gusta. Me incomoda bastante. ¿Ok? Recomiendo que acá pongas coma si trabajas con Excel. No trabajas, bueno, déjalo ahí. Ponle coma, aplicar, aceptar, vuelve a entrar y verifica que esté coma. Bueno, si vas a seguir con tu punto y coma como tú usas. ¿Sí? Bueno, este es un dato. Pero por acá no está lo que requiero que es justamente lo de la tilde. Me parece que por acá no está. Pero igual, vamos a revisar. Las monedas, no sé, tu moneda está en soles o está en otra moneda. Bueno, ahí está. Tiene soles, dólares, euros. ¿Cuál tu deseo trabajar? ¿Tú hora? Por respecto, creo que estamos todos en la misma hora. La fecha, creo que también estamos todos en el mismo semblante de fecha, ¿no? ¿Qué día quieres comienzar tu semana en tu calendario? Pues si no quieres comienzar tu calendario de domingo, bueno, cámbiala acá el día que quieras. ¿Tú deseas? Si no te pareció tu cambio, restablecer y todo vuelve a normal. Todo. ¿De acuerdo? Y juegas el cambio. Perdón. Por acá me salí eso. Bueno, por acá me parece que no está exactamente lo de la tilde. Me parece, me parece. Pero bueno, igual, estamos aquí conociendo un poquito más este entorno que es útil. No tengo nada que cambiar, cancelar, en mi caso. A ver, preferencia de idioma, por ahí de repente me da lo que deseo. Preferencia de idioma, a ver, ¿qué me dice por aquí? No sé ustedes dónde le envía, porque estoy en Windows 11, para explicar un poco el contexto. Región, estoy en Perú, formato regional, creo que es esta cuestión, formato regional. El formato regional creo que tiene que cambiarte aquí a lo que es español Perú. Me parece que es ello. O, por otro caso, podría ser la configuración relacionada a escritura. Podría ser. Repito, que eso va a ir por el Windows 10, que es totalmente diferente. A lo mejor, por aquí me dice configuración avanzada en el teclado. Por ahí a lo mejor que está la situación de lo que requieres. Bueno, ¿qué me dice por aquí? A ver. Reemplazar métodos predeterminados. Español, Perú, latinoamericano. Bueno, por aquí, quiero que me diga por la tangente con ustedes, con ellos. Totalmente me diga la tangente. Si lo voy a extraviar con esto, así que, dejo eso ahí. A ver, personalización de entrada, podría ser por aquí, lo voy a hacer por acá. La verdad que esto no le encuentro ningún percance. Se lo dejaría como español Perú, con eso creo que estaría solucionado, creo yo. Bueno, cierro esto. Voy a dejarlo esto como está. No hay mucho que enviar por acá. en este caso, la hora, no, tiene nada que ver la hora. Vale, vale, en parte, si es por la hora, solo por la hora, te recomendaría que dejes esto en Bogotá, Lima, Quito, Río, Bravo. Si es por la hora que está desfasado. No tiene nada que ver con lo de latilación. A ver, tiene recién se integran. Bueno, por la hora lo dejo eso ahí. No, no debería nada que ver con la hora. Ahora, por la tildación, a ver, por aquí hay un software para probarla de latil. Me parece que sí. Me parece que en su momento vi cuando estoy examinando unos teclados que tenían unas fallas de configuraciones. A ver, vamos a tener que google configuración de tildación en teclado. A ver, ¿qué nos dice? Ofreo teclado de acuerdo al orden de teclas. Ah, esta aplicación. Reaccionar teclado a cambiar la función de cada teclado. Esta de acá es muy buena. OK. A ver, vamos a ver esto de acá. Una, otra podría ser este de acá, ofreo sin teclado de acuerdo al orden. A ver, pero esto no se funciona en Windows 11. Esto me parece un Windows XP, un 7. Wow, histórico. Vamos por acá mejor. Bien, dos cosas. Uno, voy a compartir audio. No comparto audio cuando hago peajes, yo no le veo el caso. Ya, uno. Todo esto lo dejo en silencio y subieron un video para que no se filtre en la grabación. Bueno, a ver, vamos a ponerlo de este modo. Vamos a poner esto por acá. Vamos a ver cuando va la redistribución. Lo pongo muy baja también. Vale, esto lo imagino que digo. Take Tweak. A ver, vamos a ver. Nos permite descargar. Parece que sí. A ver, primero voy a probar, OK. Bien, me lo comparto con Drive. Servir a su enlace, no lo sé. Ya, genial, lo descarga automáticamente. Bueno, no está mal. Antes de compartirles a ustedes, y antes de todo, voy a probarlo. ¿Valdrá la pena esto? Vamos a perder tiempo en ello. Bueno, ha sido un programa similar cuando tenía un problemita con desconfiguración de un teclado de un usuario en ese momento. Vamos a ver, recuerdo por el programa. Bueno, pues a BotoF le tendré que descomprimirlo. A ver. Ya. Está antiguito ese programa. A ver. Hasta aquí no hay un problema no es que tenga virus, solamente descomprimido. El problema es cuando lo vas a ejecutar la aplicación. Ah, este es el problema. Vamos a ver, ¿Va a dar la pena? Vamos a hacer el análisis del caso. Me acerco al programa, pongo encima y no me dice nada. Creación. Clic por acá, propiedades. Realmente, que es un programa de ejecución. Fue creado, modificado. Bueno, acá hay un pequeño detalle y les quiero decir, tú descargas un programa de internet, ok, es un ejecutable. Y ahora, pues personalmente a mí se me entra la duda. ¿Quién me fía de que este programa realmente es lo que es? No sé, un script que me contase en vídeo. Eso es simplemente una cuestión de tener confianza y pues quererle a la persona que le comparte. Pues, aparentemente puede ser un programa que sí funciona, pero a lo mejor viene con un script encriptado y que después se pone a revisar tu información, te pone un virus, te pone los AdWare. La pregunta, ¿a quién le culpamos? Si uno mismo descargó, uno mismo lo está instalando. ¿Vale? Bueno, yo personalmente no quiero tomar riesgo con ello, entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? En este caso estoy muy desconfiado con esto. Y si está relativamente en buen estado, a veces se me lajea un poquito como me dicen ustedes, y digo, ¿para qué complicarme? Acá, por ejemplo, simplemente ya aparece el accentón, no aparece. Bueno, yo hago esto en este caso. ¿Vale? Hay tiempo. Le voy a probar una máquina virtual, ¿vale? Quiero correr riesgo, necesariamente. A lo mejor ni funciona por último el programa. ¿Para qué? ¿Para qué desvalorar mi tiempo? Voy aquí a trabajar de mi máquina. Voy a poner aquí de víctima por el Windows 10 que trabaje. Bueno, que pague el peaje del Windows 10. Ya, prendo mi máquina virtual, que no es más ni menos que un simulador de sistemas operativos. Prefiero hacer ello. ¿Qué pasó? Ah, bueno, en mi cuenta que solamente configuré la máquina, ni siquiera la instalé. Hubo ni quién organizarla con este grupo. Chao. Vamos a tener que buscar otra máquina. Otra víctima. Ese no, no quiere ser víctima de ello. Bueno, voy a un sim, un Windows 10 Home Single Language. Ya, este sí debe tener ese ser. ¿Se va a estar más lento por los núcleos que tiene? Esto parece una dual core, una core i3 de bajo nivel. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Para el pequeño experimento, si funciona la aplicación, está más que suficiente. Bueno, entonces lo que hago aquí es la simulación que estoy prendiendo una nueva PC para hacer la prueba con otra PC y no puede involucrar mi sistema operativo real. No es el caso. Bueno, algo lento porque le digo, pues es que va una core i3 de bajo nivel, una dual core, una APU6, el equivalente a ello, de esos tiempos, una FENUM2, un ATU2, wow, histórico. Bueno, voy por aquí, voy a poner mi disco ISO, no te preocupes, esto no va a la parte de la temática, la temática es probar si el programita funciona con el teclado y con el teclado y si es que funcionará. Y cómo funcionará. Bueno, ese es el laboratorio que vamos a ver ahorita. Bueno, aquí está la máquina virtual. Bueno, si ya se preocupa. Y si algún momento nos toca hacer algo de soporte, bueno, se explicará en su momento. Si es que el recurso lo amerita también. Bueno, pues en mi disco, voy a la aplicación, me copio la aplicación, vaya gestión que tengo que hacer para ponerse en la aplicación. Bueno, voy a retirar esto, porque si acaso de repente está mal lo tengo que eliminar y decir adiós a mi sistema. O a lo mejor sí y vale la pena guardarlo. en fin. Vale, acá estamos, sistema operativo. Es decir, sistema operativo, aplicación, doble clic en la aplicación. Clí derecho. No sé ni casos. Clí derecho. El problema es trabajar con tan pocos recursos. Abrir, afirmativo, cerrar, ya está. Dicen, OK, tweaking, keyboard, premaper. OK. Acepto, is all. Acepto la posición instala, close, cerrado. Bueno, a ver, aparentemente debería estar por ahí. ¿Dónde sale la aplicación? Ahora, ya me está. No hay icono. Ahora hay que buscarlo por ahí. Acá está. Ejecuto la aplicación. Bueno, ahora, supuestamente, esto lo que va a hacer es un remapeo de todo lo que hago. A ver, file, archivos, abrir remapeo, guardar remapeo, visualizar, modo restaurar, modo perfecto, ayuda. A ver, about, ¿qué tiene esto? Puede ser la 2009, está bien activito. Ya. Bueno, a ver, por acá no hay una variedad de numeraciones, sí. Bueno, lo que te va a pedir, esto es, eh, activa mi remapeo. OK, esto. A ver, tan, 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 tan. Sí, hay que hacer por acá. Manda al sistema. A ver. A ver, retorar, deshabilitar tecla, ah, vale, esto es, esto es útil en caso que tú tengas tecla que no te sirve, te deshabilita. De acuerdo de ello. Cambiar el nuevo remapeo. Ah, bueno, lo que te queda es darte una función alta tecla. Bien, a ver, por acá, ¿qué hacemos con esta cuestión? Esto en inglés. Dormir, apagar, mi computadora, calcular, ¿no? ¿Qué será? Zoom, para una Mac, ¿qué será avanzar? A ver, ¿cómo funciona esta cuestión? Presiono esta tecla. Ya, no me da nada. play por acá. Bueno, creo que vamos a ver del video, ¿por qué no? Independientes cambios. A ver, remapear tecla, ta, 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 ta. No le comprende esta aplicación. Bueno, vamos a ver qué no es el video. Algo raro, al menos la aplicación funciona. Vamos a ver qué es el video con respecto a 16 minutos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Jesús Celina Escobar. En esta ocasión vamos a aprender a hacer la resignación de teclas o el remapeo de teclas. Muy útil para cuando se te dañe una tecla y la quieres reemplazar por otra que no es de uso común y salir del paso hasta que puedas reparar tu teclado. Entonces, para ello vamos a utilizar esta aplicación que se llama K-Tweak, que te la voy a dejar en los comentarios para que la descargues. Y, una vez que tengas el archivo, simplemente la vas a proceder a instalar de la siguiente manera. Doble clic en el archivo, se abre el gestor de WinRAR. Aquí vamos a dar doble clic en la carpeta que y procedemos doble clic en el archivo. Vale. Vamos a decir que sí. Aceptamos esta pequeña licencia, AJA Green, acepto, instalamos y close, cerramos. Una vez que tengamos instalada la aplicación, vamos a buscarla en el inicio como K-Tweak. Aquí está. Procedemos a abrirla y esta es la aplicación. Entonces, vamos a proceder a hacer el cambio. En esta oportunidad para mí tengo dañada la tecla Y y la voy a reemplazar por otra de mi teclado. Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Aquí dice Choose New Remap. Escoge la nueva resignación. Entonces, aquí vas a escoger la tecla que tienes dañada. En mi caso, la tecla Y. Escogemos la tecla que está dañada. Y acá podemos utilizar este teclado y en mi caso la voy a reemplazar por la tecla Y. Que en este caso se vendría siendo la número 40. Damos clic en la tecla que la vamos a reasignar y luego le decimos Remap. OK. Reasignar teclas. Acá ya se genera una tarea. Dice Cambios pendientes. Aquí está. Ya se genera la tarea de reasignación. En el momento que yo le dé Apply, me va a pedir que reinicie la computadora para que los cambios hagan efecto. Entonces, por ahora le voy a decir que no para seguir con la explicación. Simplemente ya con esa tarea ya planificada, acá estamos viendo que pasó acá arriba a este cuadro, ya hacemos la reasignación de teclas y ya podemos trabajar con ella. Esa es una forma de hacerlo. Pero hay otras. Aquí voy a borrar la tarea la voy a borrar y voy a decir que no me reinicie el equipo. Y la otra manera, otra forma de hacerlo es utilizando estos botones de acá, estos otros modos. Modo Half y modo Full. Modo Medio y modo Full. Entonces, en primera instancia lo haré con el modo Half. Estaba revisando y este teclado es algo limitado, los teclados reales tienen otras teclas, como por decir en esta área de aquí del Enter tienen unas teclas adicionales que es el abrir corchete, cerrar corchete, el más, la tilde, que no están en este teclado de la aplicación. Entonces, puedes trabajar con un teclado en pantalla. Puedes abrir el teclado en pantalla y también hacer los ajustes desde acá. Se supone que nuestro teclado físico no está funcionando. Entonces, el teclado en pantalla me va a servir también para hacer la reasignación. Entonces, lo haremos de este modo. En modo medio, vamos a dar un clic y se abre esta ventana y aquí me está pidiendo, bueno, presiona este botón, lo voy a repetir, perdón, escaneo una tecla única y aquí me está pidiendo es que la presione. entonces aquí me voy a ir al teclado en pantalla y simplemente voy a presionar la tecla que deseo, que no está en la aplicación. Entonces, voy a reemplazar esta tecla de abrir corchete, la presiono, que aparece acá y la voy a reemplazar con la tecla y por ejemplo y hago el remapero. Ahí ya programé la tarea. Así con este modo medio, con el modo full que es mucho más sencillo. Simplemente presiono todas las teclas. Empiezo el modo y aquí escaneo la tecla 1. Entonces, ahora quiero cambiar la N perdón, esta tecla de acá por la N suponiendo que también se me dañó la N y hago el remapero, planifico la tarea. De esta manera podemos aplicar los cambios y ahorita vamos a ver voy a reiniciar el equipo y vamos a ver los cambios como ya surgieron efecto. Eso es amigos, acabo de reiniciar el equipo y vamos a observar el comportamiento de las teclas. Aquí estoy abriendo una ventana, una pestaña de ejecutar, una ventana de ejecutar. Aquí estoy presionando la de abrir el corchete. Aquí ya me está sacando la letra ahí. Y aquí estoy presionando la de cerrar corchete. Da el cambio, la resignación como lo hicimos se realizó con éxito. Eso es todo amigos, les dejo esta pequeña aplicación. Espero sus comentarios. Tres formas de hacerlo. Me quedaría en lo personal con la de full text mode que es la más sencilla. Presionó tecla, presionó ambas teclas que quiero. Bueno, a ver, entonces mi caso de la ansiedad de cambiar nada. Pero bueno, pues viendo ello, puedes tomar la alternativa que tú deseas. Vas aquí, pues vale, la tecla que no cambia, va a 26, me dice por acá es, vale, la tecla que sí da con la tilde. y por aquí, pues este es el acento con el reflejo que le da. Tendría que buscar pues en grupos de caracteres. Me parece que este, debajo de la M, me parece que eso es la coma. Me confunde que es la coma entonces en su defecto. Pues tendría que por aquí tantear cuál te permite tener la tildación. Aunque como comentaba, ¿no? Por aquí no está la tilde, no está ciertas cosas. Ahí te dificulta otra situación. Cuanto más que todo se utiliza cuando uno tiene problemitas con con el teclado que no te funciona correctamente una una tecla que no te permite pues generar ello. Tendría que buscar el reemplazo de esa tecla. Para eso sí que es bastante útil para su caso. Pero bueno, no quiero llegar a ese extremo con ello. Un dato con respecto a ello que tal vez le pueda ser útil a alguno de ustedes. Bueno, a ver con el el jueguito que de configuraciones que te indicaba de ponerle español Perú o sea, ¿te dio algún resultado con respecto a ello o aún no te no te cambia con respecto a la tilde? No, de momento profe sigue este normal pero yo pienso que igual se puede tildar de otra forma con otra combinación de teclas de repente. Bueno, es que tú estás trabajando con una laptop o un teclado. No, es un teclado así este bueno, muy completo creo yo acá dice creo la marca MK320 creo que es. no, no es la marca es la configuración del teclado hay un software que te permite testear y automáticamente comienza a aparecer tu teclado lo rastea tu teclado y te comienza a decir tu tecla que da y alguna vez te hace decir cuál es la tilde no me ocurre el programa me ocurre que hace eso queda extraño si está en español Perú debería de tildar o bueno en tal caso pues la cuestión va a ser tantear si no es esta la de arriba es un interrogante entonces te da latina es que no es problema depende de la configuración de cómo se tecla pero con una te de edad pues se debe tantear en tal caso es que no es lo tradicional bueno pues se debe tantearlo en tal caso bueno pues a ver bueno es que tecla de pantalla pero posiblemente este aporte supuestamente sería debilito esto a ver voy a probar con esto así funciona con ello voy a probar voy acá esta y la vale ahí está a ver esa yo tecla de pantalla prueba yo mira acá en el teclado de pantalla si me aparece normal la tildación que raro que desconfilación debe ser alguna desconfiguración del teclado del teclado propio también no sé ay 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 ya me acordé que puede ser ya me acordé me acordé que puede ser me acordé de Windows 11 wow ya se remitió igual gracias profes a ver vamos a comienzo tradicional regional en el Windows 10 si lo voy a tocar más rápido en el 11 a tecla 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 vamos a hacer un poco y acranear un poco por acá a recordar es interesante eso de acá pero creo que no me acuerdo qué parte estaba o por aquí a ver Vamos a ver, teclado, 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 sinergia, no, fuentes, fuentes, herramientas, dispositivos, ah, esta puede ser por acá, a ver, alguien que recién llega acá, se volvemos a irnos de vacaciones, a velocidad, no, hardware, propiedades, controlador, no, 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 este no es, ahora que es teclado, sí, confinación regional del teclado, tenía ese detallito, vamos a ver por acá, a recorrer historia, ¿a qué sabe eso? Me acuerdo que está en una de estas opciones, ah, ya, me acuerdo, debe ser por acá, región, administración, también, confinación regional, y por acá, esto está, Perú, no, no, tampoco no es eso, este a lo mejor me ha... ¿Qué no quiero iniciar ahora? ¿Compierta confinación? ¿Cuánta es? A ver, a ver, aquí está un detalle. A ver, el formato, no sé, ¿Puerto Rico? ¡Wow! Están haciendo estas cosas de acá tan raras. Formatos. ¿De dónde se fue España en Puerto Rico? Eso está bien cruzado eso. ¿Qué es el que se fue España en Puerto Rico? ¿Qué es la configuración regional? Por acá había una opción para ingresar, pero para cambiar el tipo de teclado. ¿Compierta adicional? preferencia de idioma no, no, el Windows va a hacer otro caso, en mi caso, se va por la tangente ya, a ver, lo voy a probar con el Windows 10 otra vez, se me pasó a hacer eso acá, almoja tantíales a ver, me acuerdo que el Windows 7 era más fácil vamos a ver aquí esta parte interesante también confirma su teclado que gustaría llegar, porque acá me da español de México, que no deseo, quiero deshacerme en México, no lo logro hacer aún a ver, es una configuración un poco más detallada a lo mejor en Windows 11 es extraño yo nunca puse esa configuración debe ser por defecto, como me sale en el idioma de México se queda por respecto, pero hay una opción para desanclar ese tipo de teclado a ver, vamos a ver si por acá me acuerdo con él a ver, voy a poner el control voy a sacar el control reloj, idioma a ver reloj, idioma región ya, aquí primero le pongo un español Perú primero ya ahí debe estar uno administrativo cambiar configuración aplicar español México así que español México me agradezco por el sistema pero quiero trabajar con mi idioma y por lo que se está en configuración adicional tampoco bien entonces no es por acá acá lo que le decía usar la coma aplicar aceptar preferencia de idioma a ver igual no voy a por la tangente hay configuración de idioma administrativo se devuelve lo mismo no es eso configuración ortografía tecla de escritura haber corregido automáticamente resulta el color más inscrita mostrar su experiencia ayuda tecla de hardware no tiene nada que ver configuración a base a del teclado a ver vamos a configurar a base a del teclado reemplazar método ya eso también lo cambió en el otro cambiar permitir usar método de entrada distinto cada vez de la ventana usar barra de idioma tener que ver opciones de barra de idioma por acá a lo mejor también alternativa acoplar frotar mostrar de texto a base a del teclado esto lo quiero dejar solamente de esta manera a ver secuencia de teclado habilitar teclas no hay nada especial con ello no hay nada especial con ello no hay nada que ver opciones de barra de idioma no tiene nada que ver prácticamente es lo mismo a ver por acá hay uno que me da la atención en ver secuencia de teclas teclado de hardware mostrar sus experiencias tiene nada que ver ello no tiene nada que ver ello no tiene nada que ver ello no hay nada por acá en especial con ello nada en especial con ello para tangentes a ver inicio aplicaciones diversidad accesibilidad diversidad dirección recuperación no a lo mejor sistema tablet tablet no dispositivos tampoco para teléfono menos aplicaciones personalización tampoco está a ver dispositivos no aplicaciones acá a lo mejor está a ver no tiene nada que ver ello en idioma teclado o sea en idiomas el teclado no todo bien con ello aquí el único detalle es que vayas a idiomas inicio hora idioma te vayas a idioma en idioma cambias esto ¿no? el español que está en español Perú en el paquete de opciones tanto para teclado que esté en esto es la única opción que por aquí vería voy a hacer eso aquí con mi window si profe ya lo arreglé precisamente por un tema del idioma eso debería ser resulta que hay una combinación de teclas creo para que se cambie el idioma así y de repente lo presioné sin querer y se se cambió de español Perú a otro ya ese es el punto ese es el punto es al barra espaciadora aquí incluo control barra espaciadora esta cuestión a ver no esto es control barra espaciadora y nuestro aquí me cambia window barra espaciadora ah window barra espaciadora window barra espaciadora mira méxico window barra espaciadora espaciadora windows barra espaciadora y que así se atrae sobre el que te cambia bueno a ver estamos no 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 era acá no era acá no era acá pude deshacerme si por lo reclaves que tenía voy aquí eh hora idioma dónde estás religión me parece que era dónde estaba acá a ver hay idioma idioma vamos a ver acá idioma no es idioma vamos a ver escritura a ver vamos a ver crece multilingüajes no gracias automática información de escritura utilización de avanzada de teclado a ver precisamente ese es el que deseo a ver permitirme todo no tiene expresiones de barra mostrar las etiquetas de avanzadas acá está esto me gustaría deshacerme cómo me deshago de esto sería quedarme con este únicamente por defecto bueno a ver ahí está el detalle cómo cómo me deshago de este teclado acá a ver vamos a curiosidad escritura idioma región ya idioma de window agregar no quiero desagregar de acá opciones de idioma paquetes de idiomas a ver revisión teclados instalados aquí se puede sentir esta raro me da solamente eso no no quiero quitar un teclado no quiero agregar acá acá vamos a agregar teclado cómo hacer inversiones de ese procedimiento formato regional cambiar formatos todo va bien un tema administrativo un tema administrativo envía esto en la escritura no el caso no el caso no el caso no el caso mi el caso correcto esto debería tener opción pero no No le encuentro la opción como poder Mostrar etiquetas Mostrar iconos Barra idiomas No, justamente debería de haber una opción para poder Eliminar esto de acá No, no le encuentro Tiene que buscar Canciar esto en internet ¿Cómo y qué manera? A ver, voy a borrar este programita Está útil A ver Testear Teclado Y Exhabilitar Exhabilitar Bueno A ver Hasta lo desarrollado en la clase Preguntas, consultas Que tengan que hacer Que quieran hacer Voy a charlar las capturas Antes de terminar nuestra sección de clases ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno Entonces voy a proceder acá Para apagar esta magnita Y vamos a hacer las capturas A explicar esa parte que faltó Dejo eso ahí Bien Vamos a hacer las capturas de pantalla Tenemos varias maneras de hacer capturas de pantalla A ver Vamos a simplificar eso Uno es usando esta tecla Que tenemos acá A ver Vamos a buscar aquí en periféricos Este es otro dato O bueno Otro dato Otro detalle Espero que cuenten con esta tecla Si no con esta tecla Bueno Vamos a la plan B Ok Esta tecla Es esta de aquí Imprunt Petsits A ver Verificamos La contamos con esta tecla Opción A Si no Se visualiza de esta manera Podría verse así A lo mejor Imprunt Opción B Tampoco No está ni Imprunt Ni Imprunt Petsits Ya Opción C Imprunt Tampoco está Imprunt A ver ¿Cómo le llaman acá? Bueno Acá hay un nombre más extraño Le llaman así Eh Están en siglas Quiere decir Imprunt Pero dice PRT Y así Al menos con PR De print De imprimir Tendrías una opción Este es lo mismo Bueno Encontramos esa opción Si profe El mío está Eh Recortado como Impr PNT Ya bueno Con que Y M y una P Ya bastante Como impresión Esto ¿Qué hace esta teclita? Te permite hacer una captura De lo que tengas Por ejemplo No voy a hacer Con mi aplicación Lo voy a dejar así Bueno Con su barrito Ahí No sé Como se ve Ahí Presiono Y hace una captura De pantalla Pues yo recomiendo Esto Para que no te complique La vida Pégalo en Pi O pega en Word Como tú quieras No complica La vida En el Logratas No lo voy a pegar Por si acaso Ok Vamos a perder El tiempo Vamos a Word Por ejemplo Exacto El día Word Conojo program Y Control V Ya está Y bueno Ahí Tomo la mirada Hacia abajo De import Ahí te dejo Así Si yo hago la tecla Para escribir Vale Tengo mi barrito Y hace la captura ¿Sí? Uno Dos Profesor No funciona esta tecla No lo tengo Quiero Tecla Windows Y me deja Rec Rec Como de grabar ¿Sí? Vale Rec de grabar Tienes la herramienta Recortes Esto lo tienen Todos los mismos En este caso Me recuerdo El Windows 7 Tienes la opción Nuevo Recorte nuevo Bien A ver Por acá A ver Ya Me recorto Me tomo a mí mismo Ya Recorto Ahí está Vale Y le pego acá Plan Control Ahí está Pero que tal Si va el caso Vamos a hacer un poquito Más detallado Que recorte Haces ¿Ok? Profesor Yo quiero recortar Esta pantallita Porque se pide Que voy a Nuevo En nuevo Voy a elegir Carpet Esta pantalla Quiere que Tome la captura Y Primer pantalla No me funciona Bueno Vamos a suponer Que en el segmento No te funciona O tal Pasa Quiere solamente Este segmento De pantalla Bueno Cuando estás En tu recorte Hay una opción Que depende De la versión De Windows Que tenga Que se llama Recorte y anotación No recorte Recorte y anotación En tu caso En mi caso Ahí viene el paquete Completo Funcionado En recorte y anotación Tienes la opción De poder Desgrosar un Lacto de tiempo Para recorte Porque recorte Nomás no tienes Ya acabamos la clase Y recién se conecta Bueno Vamos por aquí Esto es recorte Recorte y anotación Si encuentro Es una versión Anterior Al Windows De Windows 10 Anterior Recorte y anotación Otra herramienta Aparte Voy a Comentar el Bueno Vale 5 segundos Para no demorar Tanto 5 segundos Y nuevo Clí derecho Voy por acá Antes que los 5 segundos Me gane Ahí espero Listo Servido Se pone un poco Más opaco Como pueden ver Y puedo seleccionar Todo ese momento Que dice Bueno Y ese es mi recorte Me voy a En mi Word Me voy a Aplicación Control V Y ahí Servido Servido Por ejemplo Quieres tomar La captura De la fecha Y hora O no sé Cualquier detalle Si tú sabes Que le das click Se pierde Rapidito nomás Para toda la clase Como ellos Como este Dato nuevo Me voy por acá Te voy aquí No sé Clic derecho al zoom Lo voy a Acerca Y bueno El ejemplo es Si le puedo poner Más tiempo Por cerca De 10 segundos Y adquiere Este segmento De acá Tomo la captura De lo que deseo Y por acá Control V Ya está Bueno Quería irme Hasta cambiar El idioma Y todo Pero bueno Ya le puse 5 segundos Fue muy rápido Le pondría Que expandir A 10 segundos Pero bueno En contexto Es lo que logré Con recorte Y anotación Puedo hacer Capturas Dándole un lapso De tiempo Para poder Preparar la imagen Para la foto ¿No? ¿Sí? Bueno Eso es lo que hace Esta herramienta Considero que también Es útil Que lo puedo decir Para muchas cosas Depende de la actividad Que no trabajas Interactiva ¿No? Bueno Entonces Para cerrar nuestra clase Preguntas Consultas ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta Y consulta? Todo claro Profe Todo claro Yo recomiendo Repase Esto del Word Y enseña En la próxima clase No se preocupen El tema que hacemos Lo hacemos Todas las estructuras En Word No se preocupen Es mucho más bonito Hasta puedes crear Hasta una guía Como esta ¿De acuerdo? Bueno Hacia esa parte Está bien Lo del teclado Me queda pendiente Ver por qué No me aparece A lo mejor Lo han deshabilitado Que habrán hecho A mi modo seguro A lo mejor Reiniciar el ordenador Para configurar En fin Cosas un poquito Más detallosas Por ver Que lo voy a tratar De examinar estos días Espero que el tiempo Me brinde Para poder hacer Bueno Entonces Gracias a todos Por tu atención La grabación Como le digo siempre Antes de iniciar la clase Ya está actualizada La primera La segunda La tercera El día Miércoles Hoy le digo Y ya está en la plataforma Cualquier duda Cualquier consulta Puedes informar Por internet Si es el caso Que falta Comenzar ¿No? Bueno Gracias a todos Por su atención Buen fin de semana Nos vemos Cuídense Hasta luego Profesor Hasta luego A todos Buen fin de semana Para todos